Música Que tal compañeros, colegas y adores del canal Con un nuevo video, hoy me he tenido esta tableta Gia Axis y creo que este también es un modelo Por lo que eso le olvido del patrón Se lo tendríamos que quitar, nos lo han mandado Y pues vamos a proceder Lo primero que tendríamos que hacer es apagar la tableta La apagamos y esperamos que se apague Al igual aquí en la descripción les dejaría de como eliminar la cuenta Google de esta tableta Ok, listo, ya apagada Lo que vamos a tener que hacer va a ser presionar el botón de Power Y el botón de, este sería el de subir volumen Ok, presionamos Power y subir volumen Ok, presionamos Power, subir volumen Esperamos Esperamos Si no soltamos el de Power Si no les llegara a funcionar Ya que en unos no llega a funcionar Pues tendrían que esperar hasta que les aparezca el logotipo Como en este caso Ya que aparezca el logotipo Vamos a seguir aún así presionando el de subir volumen Y listo Y listo Nos manda este menú Que es el Recovery Con esto nos vamos a deslizar con las botoneras de bajar y subir volumen En este caso nos vamos a ir hasta donde dice WP Data Factory Reset Nos vamos a deslizar con el de bajar volumen Y nos vamos con el de confirmar Que sería el de Power Esperamos Y nos vamos hasta donde inga Yes Deslizamos con el de bajar volumen Presionamos el de Power Y le damos Yes Esperamos Va a ser un resetón muy rápido Y le vamos a dar donde dice Reboot System Neo Igual con el de Power Y antes que nada Como podemos ver Trae un Android 8.1.0 Eso nos sirve para Si no sabemos como eliminar la cuenta de Google Así lo podríamos buscar Es por si Lo más probable es que si se las pida Pero igual en la descripción les dejo un video Y lo que vamos a darle es en Power Para darle Reboot System Neo Ok Y ya la tableta se va a reiniciar Y no les va a pedir el patrón Ni el PIN ni el código Ok Espero que les haya servido este video Si es así por favor compartan Y suscríbanse Igual los que son técnicos Aquí en la descripción les dejo Unos centros de carga Que estamos vendiendo Por medio de Mercado Libre Solamente para México Un excelente precio Directo con nosotros Ya es otro precio Ok Sin nada más que decir Hasta pronto En un nuevo video Bye Adiós Gracias por ver el video.